El certamen internacional de belleza Miss Universo 2018 no estuvo exento de polémicas alrededor de las concursantes, de hecho, todo se descontroló al ser eliminada la participante transexual Ángela Ponce, quien fue una de las favoritas y más reconocidas en redes sociales desde meses anteriores. Ángela, quien fue en representación de España, no logró quedar entre las semifinalistas, pues la eliminaron desde la primera ronda. A pesar de ello, es un hecho que la bella concursante hizo historia al ser la primera mujer transexual en participar en el certamen. View this post on Instagram My national costume in Miss Universo is a traditional Spanish, bata de cola. This is an iconic piece in Spain, also known all over the world, it is a precios reference of my country. To make this wonderful national costume, arroba Luis Fernández de Senador was inspired by a number of things. The first one being the white villages of Andalusia, since we wanted to honor where he come from, Seville. The white of the villages of, spurity, white representing peace, the peace that he brings us my message, hand-in-hand with equality, respect, inclusion and love. A white bata de cola that crosses a river of beautiful red carnations made by arroba Hatsby Royce. Secondly, we have the carnations as inspiration because they are the most, typical and recognizable flower of my beautiful country. For that reason I wanted this flower and it is color because it represents the love that, as Miss Universe Spain 2018, I'm transmitting them to the whole world. That is the motivate being the river of red carnations shaped around my head and body, almost as a Spanish flag. As compliments, I carried a fan to expand their scent of our land, a beautiful turtle shell. A post shared by Angela Ponce, arroba Angela Ponce official on the Conce, 2018 at 4 y 30 de la madrugada PST tras su salida. El evento dedicó unos momentos para hablar de su caso, reconociendo la importancia de este. Además, se transmitió un video que relató la vida de la concursante, a temprana edad sufrió bullying, pero con el amor y apoyo de su familia ha enfrentado al mundo con una sonrisa. Sin embargo, la aceptación no es absoluta, incluso en algunos rincones donde se lleva a cabo el concurso. Por su parte, Angela Ponce declaró para las cámaras de Miss Universo que ya vivimos en un siglo donde no podemos seguir repitiendo patrones pasados, para erradicar la intolerancia sería muy importante inculcar esos valores desde pequeños. Mi esperanza es que el día de mañana podamos vivir en un mundo de igualdad para todos. Simplemente que entendamos que somos seres humanos y que tenemos que hacernos la vida mucho más fácil los unos los otros. Además, Angela lleno de inspiración los corazones de muchas personas y simpatizantes, pues aseguró que uno de sus propósitos en la vida es trabajar para erradicar la intolerancia a la diversidad sexual, y en caso de lograr un cambio, aunque sea pequeño, eso sería mucho mejor que haber ganado la corona de Miss Universo. Finalmente, Ángela expresó que se siente muy agradecida, pues haber llegado hasta Miss Universo 2018 le dio la posibilidad de hacer escuchar su voz, la cual utilizará de ahora en adelante para luchar contra los prejuicios y lograr hacer del mundo un lugar mejor. Con información de la silla rota e infobae anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.